Desde mañana jueves y hasta el próximo domingo 3 de mayo estaba programada la primera de las ferias que acoge cada año COIN. Las fechas siguen siendo las de las fiestas de primavera pero la pandemia del coronavirus impide que podamos disfrutar de nuestra feria como nos hubiera gustado. Por ello desde el área de festejos municipal se ha puesto en marcha una iniciativa que lleva por título flamencos y flamencas en confinamiento y con la que se pretende incrementar ese sentimiento de comunidad que durante las fiestas se vive de un modo tan especial. Del 30 de abril al 3 de mayo celebramos tu feria en casa y una de las propuestas en las que os pedimos mayor participación en las de flamencos y flamencas en confinamiento. Por un lado os pedimos que adorméis vuestros balcones con macetas, mantones o cualquier adorno para darle color a nuestras calles y también si os atrevéis pues a coger ese traje de flamenco, ese vestido de gitana y que lo compartáis con nosotros a través de las redes sociales. Es una forma de mantener viva nuestra feria y también pues avivar pues ese sentimiento de comunidad tan típico en estas fiestas.